Me compran Sí, es que están bien ricas Si tienen hambre, yo les preparo algo nutritivo No, Beli, es que tú no sabes hacer sopa No, sé hacer otras cosas Caldito de res Pescadito A la plancha También sé hacer milanesas Pues hazme Con tomatito, cebollita, cilantro Con su salsita así bien rico No creo que quieran Mentiras son todas mentiras También es durito Una señora le dije una vez Señora, me da un durito Pero con mucha salsa Y se puso a bailar salsa Ay, qué chiste tan malo, Beto Tres, que le des a Beto Ándale ¿Qué? Que te van a tomar con la tres Con toda la comida chatarra ¿Y qué? ¿No se les va a pasar con los otros camarógrafos? ¿Qué quieren camarógrafos? Ok, mira, Celia ¿Te les hace agua en la boca? ¿En serio? Mira lo que me están diciendo Que le mando un saludo a Alex Que es el hijo de Tonchito Que todo el día come pura chatarra Puro mugrero Pues ve a Tonchito Pues por eso el niño también Que no aprenda de su papá Oye, Beto Es en serio lo que te estoy diciendo ¿Quieres estar gordo? ¿Con problemas? ¿Cardíacos? Mira, por decir Miguelito, ¿qué tiene que perder al comer? ¿Quieres ser como Miguelito, Pachón? Por eso está como está Oiga, no Es que es en serio Hay que tomar conciencia De lo que está pasando, Beto Si ya todas las escuelas Están quitándole la comida chatarra También lo tenemos que quitar de las casas ¡Ya! Ay, Beli, qué feo Yo hice limpia del alacena el día de hoy Ya no hay palomitas Ya no hay fritos Ya todos los refrescos mega azucarados Ya no existen en la alacena Mejor háganles agüitas Póngale azúcar Pero pues azúcar Unas cucharaditas poquitas ¿Sabes cuántas cucharadas De azúcar trae un refresco negro? ¿Un refresco negro? Trae dos tazas de azúcar No le estés diciendo nada Claro Refresco ¿Qué qué? O sea que el compadre negro También tiene muchas cucharadas de azúcar Qué grosero ¿Es en serio, Beto? Tú sabes ¿Quieres ser gorda panzón? Pues allá tú Síguete juntando con Pilón ¿Ya ves? O sea que Le estás diciendo cosas a Pilón Le estás diciendo bien No, pero Pilón es el que te está diciendo Que le ayudes con la cooperativa A ver, a ver, a ver ¿Cómo vas con lo que te cargue, Beto? Ándale, ándale, ándale Pues es que no puedo vender nada Porque ahí está la señora Ahí está Ah Ahí está Tráemela para acá Tráemela para acá Rápido, rápido Ahí está ¡No soy una señora! Quédale ¿Qué pasó? A ver, ¿a poco no se le antoja un hot dog? Mire No, pues de antojarse De antojarse Todo se nos antoja Delicioso el hot dog Tiene como seis cucharadas de mayonesa Llena de grasa Mayonesa y cápsula y mostaza El queso ese amarillo Es pura grasa Es el queso menos nutritivo De perdido le hubiera puesto queso panela No, huélelo, huélelo Con confianza ¿No? Mira Mejor ¿Y ese refresco con mucha azúcar? No, gracias Refresco cien porcientamente artificial Artificial Con mucha azúcar Gracias, yo paso ¡No! Mire, mejor lo voy a invitar a ver Un alimento que sí nutre Y no engorda A ver Y a los niños les encanta ¿Y cuál es ese alimento? Pues mire, vamos a ver una dinocápsula Y ahí se va a dar cuenta Danonino presenta Dino Cápsulas Ha llegado el momento De hablarle a nuestro amigo Dino Dino Danonino Dino Dino Danonino Soy amigo de los niños Abro refrigerador ¡Hola amigos! Yo soy Dino El amigo de todos los niños ¡Ay chiquillo! ¡Qué bueno que llegó! Con permiso, con permiso Con permiso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó chiquillo? Este, ajá Están hablando con el Nuevo arquitecto Así es que más respeto, por favor A ver, perdón, perdón, perdón ¿Cuál arquitecto? Sí, vení Arquitecto Eso es lo que voy a hacer ¿Ya eres arquitecto? ¡Claro! Tú eres un niño ¿Tú todavía no eres un arquitecto? Yo ya soy arquitecto Hace rato pasé por donde Estaban haciendo un edificio Y vi mucha gente trabajando Y llegué y dije A ver, no, pues está bien fácil El cotorreo ahí Al rato vengo No, mijito Mira, déjame te explico Para llegar a ser arquitecto Necesitas estudiar Primaria Secundaria Prepa Y luego hacer la carrera Así es Puede que te faltan muchos años, papá Y para eso Necesitas estudiar mucho ¿Y sabes qué? Muchas matemáticas, papá Sí, Beto Tienes que estudiar mucho Tienes que prepararte Si quieres ser arquitecto Doctor Licenciado Cualquier cosa que tú quieras hacer Hay que estudiar Por eso desde pequeños Los niños van al pínder La primaria Secundaria Prepa Para que cuando sean grandes Lleguen a hacer Lo que más les gusta en la vida Un doctor Un arquitecto Un ingeniero No, Bebeli Falta un chorro Tengo que pasar Todas esas escuelas Todas esas escuelas Apenas vas en segundo Y llevas 10 años en segundo Beto No te desesperes Mira, échale muchas ganas A la escuela Y recuerda Siempre, siempre Echarle ganas A la tarea A todo lo que hagas Para que seas Alguien en la vida Está bien Voy a tomar tu consejo Muy en serio Claro Y para que puedas estudiar Mucho, mucho, mucho Tienes que alimentarte Sanamente Y comer danonino Sí, a mí me encantan Los de fresa Dino Claro Porque danonino Es delicioso Inutitivo Porque contiene El doble de calcio Que la leche Más vitamina D Que ayuda a absorberlo Para tener huesos Que crezcan sanos Y fuertes Y con sus sabores De fresa Uva Y manzana verde A los niños les encanta Y yo sé que muchos niños Sus mamis se los ponen De loncho Y lo comparten Con sus amiguitos En el descanso A la hora que tú quieras Come siempre Un danonino Ya que es nutritivo Claro Así es que Beto A estudiar ¿Sale? Ya está Bueno, bueno Me tengo que ir Si me necesito Ya saben En dónde encontrarme En el sabor Ganonino Hasta la vista Amigos Dino Dino Ganonino Soy amigo De los niños Abro el refrigerador A estudiar Ándale Vente Vamos a que hagas la tarea Ay Chalecita de melón No creas que todo En la vida es tan fácil Danonino presentó Dino Cápsulas Les puede poner en su cooperativa A los niños danoninos Ah, ok, ok O puede hacerles juguito De naranja natural Ajá, me parece bien ¿Lo podemos endulzar? El juguito de naranja ¿Para qué se también Endulcen las naranjas? Ahorita son de temporada Bueno, sin azúcar Entonces natural Juguito natural Hágale sanguichitos De atún De jamoncito De pavo Con su lechuguita Y su tomate Cuesta más trabajo Pero al final de cuentas Los que van a salir ganando Son los niños Me parece muy buena su idea Entonces voy a dejar de vender Aparte de quitar toda la comida chatarra Y de mantener una dieta balanceada Es muy importante hacer ejercicio Por eso el día de hoy Invitamos a un instructor Muy reconocido Aquí en el show de Beli Beto Para que nos ponga Una rutina de ejercicios Las cuales Como ahorita está haciendo mucho frío Y muchos están ahí Todos en coquidillos con frío Para que agarren calor Les presento Al instructor Él es Mr. Musculo Chiskin Vámonos con el de al otro lado Y usted Venga a hacer ejercicio Hacer ejercicio Bueno Hola ¿Cómo están? Muy bien El día de hoy ¿Cómo están? Me vine bien preparado Para darles una clase de aeróbic Con ritmos latinos De Europa Muy bien Perfecto A ver Síguele usted con los ritmos latinos De Europa Porque a todos nos hace falta Porque Con estas fiestas De Lupe Reyes Ay Diosito Santo ¿Cuántos kilos subiríamos? Hay que ponernos como Vamos a quitarnos las chamarras Ok Nos quitamos las chamarras Si se atrevió Si se atrevió A ver Muy bien Vuelta Vuelta Ay ¿Cuál es? ¿Qué? 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 Para que vean que no le cierra Sí me cierra Ciérrale Ciérrale Para que veas que se cierra Sube la panza Vamos a ver esa pellizcara Ahí el jamón Ándale Vuelta Pero ya se abrió de acá Póngase en medio Para que no A ver usted también Quítese el taco Cuando se lo saca pone Cuando se lo ponga Exactamente Ahí está Esto Todo esto es lo que vamos a quemar En nuestra clase de aerobics Pero antes de la clase de aerobics Que vengan a recoger los juguetes Sí vamos a hacerlos para allá Mira 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 Nomás los patean Así les hacen los niños Y nomás los meten abajo de la cama Exactamente Exactamente Ándele exactamente Ok Entonces Vamos a ocupar un poco de música movida Para todos estar prendidos Prendidos Venga Para un lado y para el otro Y luego hacemos Adelante 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 Y luego hacemos Y luego hacemos Y luego hacemos El paso Del Del Wo-oh-oh-oh Ese Ah ¿Cuál es el del wo-oh? El rayo de sol ¿La tienes? ¿Cuál es? Ah un rayo de sol Wo-oh-oh-oh Un rayo de sol Wo-oh-oh-oh ¿Qué es eso? Un rayo de sol Wo-oh-oh-oh Un rayo de sol Wo-oh-oh-oh Y luego hacemos El paso El paso Del robot ¿Cuál es el paso Del robot? Y así Ese es para bajar El pachiclón Ah muy bien Para el pachiclón Ah para bajar La panza Así 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 Todo eso así Abajo Y ya bajamos La panza Ah ¡Vambre! Ahora vamos ¿Qué? Tengo un gelado Sí Sí la tengo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué será? ¿La un gelado? Es que Y para cuando uno hace ejercicio Trae comensores los dedos señor Cuando uno hace ejercicio Pues Se le afloja Se le afloja ¿Qué se le afloja? El alimento Que ya está ahí Ah sí 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 Pues uno va soltando ahí Ciertos Exactamente Exactamente Ay no Y luego Vamos a hacer un ejercicio Para los brazos Bueno Lo que hacemos es el ejercicio Para los brazos Y para el pachiclón Vámonos un corte Y regresamos Exactamente Y todo es así Adivina adivinador Somos dos líneas Que siempre vamos a la par Aunque nunca nos cruzamos ¿Puedes nuestro nombre adivinar? Si quieres saber No